Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el programa de hoy con el estado de situación. Obviamente tenemos que entrar en el detalle de lo que ocurrió anoche. Que yo creo que no hay un solo puertorriqueño que lo haya descrito como otro desastre más en la Comisión Estatal de Elecciones. Todos recordamos lo que pasó en el 2020, donde le costó hasta la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones al juez que la dirigía en ese momento, desastre total, la gente no podía votar. Y en el día de ayer esperábamos todos que esto se hubiese superado, que se hubiese mejorado significativamente y que fuera un proceso ágil, sencillo, con toda la tecnología que supuestamente se nos había adelantado y que tendríamos el voto adelantado, el voto por correo. Bueno, tantos cambios que todo el mundo pensaba que iba a ser un proceso muy ágil y muy sencillo. Fue todo un desastre. Veamos, entre otras cosas, lo que ocurrió en la Comisión Estatal de Elecciones a eso de las 10 de la noche. Vamos a verlo. Siendo a las 10.17 de la noche del día del domingo 2 de junio del año 2024, emitimos el primer anuncio de resultado parcial. Para el Partido Nuevo Progresista, la candidata aspirante Jennifer González tiene contabilizados 124.497 votos para un 56.18%. El aspirante Pedro R. Pierre Luisi, 97.124 votos contados para un 43.82%. En cuanto al Partido Popular Democrático, el aspirante Jesús Manuel Ortiz González tiene reportado 73.111 votos para un 61.53%. Y el aspirante Juan Zaragoza Gómez tiene 45.704 votos para un 38.47%. Bueno, la parte más importante de ese video, no la pusieron, que es cuando ella dice, bueno, buenas noches, regresamos mañana a las 6 de la mañana. Eso es lo que queríamos destacar. ¿Cómo era que a las 10 de la noche, de anoche, en medio de la crisis, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo, hasta luego, nos vemos mañana a las 6 de la mañana? Algo que nunca antes habíamos visto. No solamente pasó eso, no había información consecutiva, las máquinas no funcionaban, las máquinas trituraban las papeletas, no había material necesario para poder operar, y para colmo de males, tampoco se prepararon aquellas escuelas con generadores eléctricos para que si se iba la luz pudieran responder con el Internet. Y esto fue la contestación que dio el director de Energía Eléctrica. Vamos a verlo. Hay específicamente 20.000 clientes sin servicio en este instante. ¿Por qué? Uno es la vegetación en un macau, una bambúa tocó la línea, pues lo sacó de servicio. En Caguas, un pajarito se paró en el lugar en donde desafortunadamente fue afectado. Ahí está el presidente de Luma, dando la explicación por la cual no tenía, señores, 20-24, un pajarito se para encima del sistema eléctrico y tumba el sistema y deja a miles de puertorriqueños sin luz. Esto ya es inaceptable, esto es una irresponsabilidad mayor. Alguien tiene que pedir y exigir consecuencias en este tema, y hoy lo vamos a hacer aquí en Jugando Pelotas Dura. Con eso arrancamos a jugar en este juego. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar el juego y vamos a seguir con toda la información y todo el análisis de lo que ocurrió en el día de ayer y vamos a profundizar en el desastre que ocurrió. A pesar de todo, se lograron resultados y vamos a hablar con los grandes ganadores. Aquí está Alex Delgado, Denise Pérez y don Víctor Rivera Hernández. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a mis compañeros también. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a mis compañeros que todos debemos estar un poco trasnochados. Y buenas tardes a todo Puerto Rico. Saludos a ti, Ferdinand, a mis colegas y al pueblo de Puerto Rico. Vamos un momentito al comité de Jennifer González. Ahí está Kimberly. Vamos allá a ver qué está pasando allí porque hay reuniones de todo tipo. Adelante, Kimberly. Buenas noches, Ferdinand. En efecto, me encuentro desde el comité de campaña de la comisionada residente Jennifer González y ahora candidata oficial a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y es que aquí, más temprano, se estuvo llevando a cabo una reunión con los legisladores incumbentes. Y es que desde muy temprano, la comisionada ha estado tratando de llevar un mensaje de unidad. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en esta reunión? ¿Habrá logrado su cometido? Más adelante me estaré conectando contigo para brindarte todos esos detalles. Paso al estudio. Gracias, Kimberly. Bueno, ella ha estado muy, por lo que muy activa, de temprano en la mañana, reuniéndose con alcaldes, llamando a legisladores, haciendo, bueno, haciendo el trabajo. Lo que tiene que hacer. Haciendo el trabajo. Y eso ella sabe, para dar clases. Eso nos da una idea de por dónde va a ir esto. Porque esto es sin descanso. La política es sin descanso y ella lo está haciendo. Y hay una cosa bien diferente. Dejan cinco meses. Jennifer González hizo zoom a todo el mundo en el día de hoy. No sé si Jesús Manuel hizo lo mismo. No, Jesús Manuel, yo, por lo que he visto, pues ha estado en medios y eso, pero no he visto esa, esa, ¿verdad?, actividad de estar reuniéndose con los alcaldes asociados. Y eso siempre ha sido una fortaleza de Jennifer González, ¿no? Sí. Que se los mete en un bolsillo en nuestro también. Sí. Bueno, aquí está uno de los grandes ganadores en todo este proceso. El candidato ya oficial a comisionado reciente, el senador William Villafañez. Senador, bienvenido. Saludos, Ferdinand. Saludos a Alex, Denise, también a Víctor y a todo el pueblo puertorriqueño. Bueno, cuéntame un poco cómo, bueno, sabemos que está muy contento, ¿verdad?, por el apoyo del pueblo, pero el proceso como tal, ¿cómo lo vio este senador? Bueno, uno quisiera, ¿verdad?, que el proceso operacional del voto fluya de una mejor manera. Creo que hay mucho todavía que aprender y hay tiempo de aquí a las elecciones. Estamos precisamente al cierre de la sesión donde se va a estar atendiendo el presupuesto. Por lo tanto, me parecería a mí que es oportuno para que la Comisión Estatal de Elecciones diga exactamente qué es lo que necesita. Y nosotros, desde el Senado, desde la Cámara de Representantes, dispongamos lo que haga falta para que todos estos problemas queden resueltos. Sí, me imagino que la Junta estará con oídos más receptivos después de ver el desastre que hubo. Debería, y por lo menos de parte de la Comisión Estatal de Elecciones y de parte de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, no deben haber peros para que se dispongan los recursos para que este problema se resuelva. Ahora, eso es respecto a las votaciones y demás y ese tipo de cosas, pero al aguantar información, cuando el Partido Popular ya había entregado toda la información, el PNP, aguantar información y tener a la ciudadanía, a los electores, hasta las 10 y 11 de la noche, esperando, eso no es problema de dinero, eso es de voluntad política. En esos términos, tampoco debería, ¿verdad?, retenerse la información de la data compilada por el voto adelantado, según se vaya contando, según se vaya contando, debería entrarse. Y creo que eso también debe tomarse en cuenta de cara ahora a la elección. Pero como es que un partido decide retengar la información y punto, y la Comisión no puede hacer nada. Sí, bueno, hay una junta... ¿Qué falta, hay legislación o qué? No, ahí, ¿verdad?, me parece que es algo reglamentario, pero deberíamos ahora sentarnos todos a examinar y ver si hace falta algún ajuste. ¿Qué va a pasar con el Capitán Hermes Román? ¿Ya se pudo reunir con él? No nos hemos reunido, pero yo me llevo muy bien con él, desde... no ahora, en el proceso de las primarias. Yo estuve siempre hablando positivamente de él. Así que me siento con la mayor fuerza moral de extenderle la mano y colaborar juntos para prevalecer tanto Jennifer en la fortaleza como este servidor en Washington. Senador, usted ahora va a tener que aspirar con una persona, con Jennifer González, que aunque usted se mantuvo bastante alejado de los ataques hacia ella, pues hay unas ronchas que son innegables, hay unos anuncios que son innegables, hay una historia que está ahí ya. ¿Qué pasó? Usted, en su conversación que tuvo con ella hoy, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Oh, nos felicitamos y ya acordamos, ¿verdad?, trabajar en conjunto. Y por eso fue que llevé una campaña específicamente de altura, de respeto, de decoro, porque estaba pensando en el día de hoy. Y hoy puedo decir que yo nunca, nunca lancé ningún tipo de señalamiento negativo sobre la comisionada. Todo lo contrario, yo hablé bien de su gestión como comisionada residente y hoy puedo decir que me siento optimista de que va a ganar como gobernadora, va a hacer un buen trabajo como gobernadora y yo voy a trabajar con ella desde la capital federal como comisionada residente. ¿Le sorprendió que perdiera a Pierluisi? ¿Cómo? ¿Le sorprendió que perdiera a Pierluisi? Me sorprendió, claro que sí, y el gobernador ha hecho un buen trabajo y estoy ávido de continuar trabajando con él como senador y él como gobernador hasta el 2 de enero del 2025. Senador, esa misma campaña de altura que acaba de decir que llevó con Jennifer González, le toca ahora esa misma campaña pero con Pablo José Hernández Rivera. De esa campaña, de todo lo que va a pasar, ¿cómo se está preparando usted desde ayer para esa campaña? ¿Qué podría ser una campaña entre dos personas que el país está ávido de votar por esas personas? Sí, precisamente, ¿verdad? El contraste que vamos a plantear es con respecto a la visión de lo que se debe realizar en Washington para beneficio del pueblo puertorriqueño. Vamos a encontrar concordancia en muchos de los programas federales que deben aplicarse a Puerto Rico y las oportunidades de desarrollo económico. Pero es bien importante dejar saber que este servidor tiene un planteamiento de que es que nosotros no estamos conformes, ni satisfechos ni contentos con la relación colonial-territorial que sufre Puerto Rico y que nos limita y nos agobia en términos de las oportunidades que podemos acceder si fuéramos tratados en igualdad de condiciones. Él hace unos planteamientos de que Puerto Rico no es una colonia, hace unos planteamientos de que debemos regresar a políticas que en el pasado pudieron haber sido oportunas pero que no están consonas con la realidad actual. Yo voy a estar haciendo planteamientos más innovadores, más a los tiempos modernos y eso lo vamos a estar discutiendo durante los próximos meses. ¿Le preocupa que se diga que el candidato más fuerte de esa papeleta es precisamente Pablo José Hernández? Bueno, va a haber quien le diga todo lo contrario, que el candidato más débil es él por su creencia de que Puerto Rico no es una colonia que hoy día es un planteamiento enajenado de la realidad. Otro de los planteamientos que está haciendo Pablo José es que el país lleva 20 años con un comisionado residente del Partido Nuevo Presidente y que es hora de romperlo y que es con él. ¿Cómo usted combate ese mensaje? Bueno, William Villafañe va a juramentar por primera vez como comisionado residente de Washington el 3 de enero de 2025. He estado haciendo unos planteamientos y unas propuestas particularmente en términos de estrategias que nunca se habían implementado y que van a adicionar al trabajo que típicamente sí se realiza, pero ésta para poder maximizar y optimizar el alcance de la oficina del comisionado residente. No solamente los 435 representantes de la Cámara Federal y los 100 senadores, sino también las 99 legislaturas estatales que existen en los estados, la Casa Blanca, sobre 400 subdivisiones del gobierno federal que existen y que muchas veces son desconocidas en las comunidades aquí en Puerto Rico. Así que nosotros vamos a estar realizando políticas innovadoras desde la oficina del comisionado residente de Washington. ¿Usted recomendaría que a Irme Román lo nombraban en Prafa, por dar un ejemplo? ¿Haría un extraordinario labor? Claro está. Ahora tenemos a un funcionario como Luis David La Pena que está haciendo un trabajo encomiable. ¿Pero Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Y Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Y Jennifer no lo va a dejar de la casa? ¿Es de un mundo lo dijo hoy? ¿Es de un mundo lo dijo? Esa de terminación. ¿Tiene que limpiar la casa? ¿Tiene que darle tablilla a todo lo que se mueva? Soy hijo del mundo. Tiene que cumplir con lo que dijo. No te estoy diciendo que no. La gobernadora tendrá toda mi deferencia para el nombramiento que vaya a hacer en Prafa. Y va a tener la mejor apertura de este servidor para trabajar en conjunto. Pero tengo que señalar, claro, que estoy bien contento con la labor que ha venido realizando Luis David La Pena también. Y por otro lado reconozco que él me daría también un buen trabajo ahí. Villafañez, gracias. Éxito. Gracias a ustedes y bendiciones a todo nuestro pueblo. Lo felicitamos, deseamos mucho éxito. Y ya hablaremos largo y tendido en los cinco meses que quedan por ahí para abajo de cara a la elección. William Villafañez. Bueno, vamos a una pausa. Pero espérate, antes voy a ir al comité. Voy a ir con el comité de Jennifer, porque allí está Kimberly. Y vamos a estar conversando con líderes de allá. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. En efecto, me encuentro en directo desde el comité de campaña. Y usted no puede perderse jugando pelota dura. Porque al regreso, conversamos con los legisladores incumbentes. También llega Carlitos López. Y analizamos todo lo que está sucediendo en el PNP. Muchos dicen que podría haber un colapso en el gobierno de Pedro Pierluisi si no hay unidad. Eso será cierto. No se retire. Está jugando pelota dura. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando pelota dura. Ya veo por aquí a Ángel Sintrón. Veo al alcalde de Dorado, que tiene una sonrisa ahí que no hay quien se la borre. Después de la paliza que dio allá en Dorado. Pero aquí está ya el Charly Delgado, Víctor Gaciasa de Inocencio. Y el gran ganador en el Senado del Partido de la Unión Procinta, don Tomás Rivera. Chaz, saludos a los tres. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Jajaron la papeleta ahí con Tomás Rivera Chaz ahí verduro. ¿Felicitaciones? Es verdad que sí. En el simulacro. Llegó primero, saqué más votos que la candidata a la gobernación y que el comisionado del presidente y que todos los populares juntos. ¿Tú ves por qué va a tumbar a dos de los de él en noviembre? Se llevó todos los votos del Partido de la Unión Procinta, Tomás Rivera Chaz. A Jennifer que tenga cuidado, entonces. A Jennifer que tenga cuidado. No digas eso. Oye, la cizaña, chico. No, yo no estoy diciendo eso. Nosotros somos un equipo y contrario a lo que la gente pensaba, me parece que el discurso que ofreció el gobernador concediendo la victoria fue conciliatorio bastante rápido y bastante inmediato. Demostró liderato, madurez y capacidad en ese sentido y buena fe. Creo que ella también ha sido recíproca y ha bajado el tono en eso y ya comenzaron. Se reunieron con los alcaldes hoy, con varios de los compañeros legisladores y creo que van en esa dirección. ¿Usted no fue? No pude porque tenía un compromiso, pero he tenido comunicación con ellos. Sí. Voy con Colbert. Vamos con Colbert allá que tiene estadísticas e información. Felian, precisamente uno de los temas importantes que el panel debe de mirar es la participación, por lo menos hasta este momento, porque no ha terminado el proceso todavía de conteo de votos. Para que tengan una idea en términos de participación en la primaria, vamos primero con el Partido Popular Democrático. Para el año 2020, en la primaria del Partido Popular, votaron 218.900 electores afiliados al PPD. En este momento, con el 82% de los colegios contabilizados, el número es 134.765. Quiere decir que si queda más o menos un 18% de los votos, indudablemente va a ser muy difícil que el Partido Popular llegue a la meta que había hablado aproximadamente de 200.000 votos. Y eso también significaría que no habrán de sobrepasar, o difícilmente, la participación de la primaria anterior. En el caso del Partido Nuevo Progresista, en el 2020 votaron 297.998 electores afiliados al Partido Nuevo Progresista. En este momento, con el 80% de los colegios escrutados o contabilizados, la cifra es 247.455. Quiere decir que, primero, indudablemente no van a llegar a los 400.000 electores que habían planteado. Y es muy probable que estén muy cerca, o quizás sobrepasen por poco, la participación de la primaria anterior. Esos son los números hasta este momento, Felinan. Bueno, ninguno de los dos partidos pudo cumplir con la meta. El Partido Popular, 134.000, el PNP, 247.000. El Partido Popular va a terminar con 163.000 y el Partido Nuevo Progresista con 318.000. Ese es el estimado más. ¿Cuándo se cuente el 100%? ¿Cuándo se cuente el 100%? Se encogió sin pandemia una cuarta parte el Partido Popular. De todas maneras, los dos están por debajo de la elección del 2020, pero sobre todo el PPD estaría como... No, el PNP estaría por encima. Por encima de lo que participó. ¿Cuántos participaron en el 2020? 297.000. O sea, que el PNP supere un poco. Un poco, correcto. Si llegan los votos del mundo. No, no, no van a estar. Están allí el 80%. Si hacen el ejercicio matemático y lo suman bien, va a dar esos 317. Y en esto no se puede comparar. Chinas con botellas, obviamente. Hay 27 primarias adicionales que tenía el PNP por encima del Partido Popular. Y obviamente un gobernador corriendo nuevamente a esa posición y una comisionada. Obviamente eso iba a estimular. Mucho más a los seguidores del PNP, pero... Pero no fue así. Se supone que... Por eso no inspiraron tanto tampoco como ellos esperaban. Exacto, no. Pero tenían candidatura a la gobernación en el PNP, candidatura en el PPD, una en el Partido Nuevo Proceso de la Comisaría. Y había un montón de alcaldes también. Y con todo y con eso no pudieron... Es muy raquítico al lado del año de pandemia. Un poquito más ahora en el PNP nada más. La cantidad de primaria. Pues bien poquito. Es el choque con la realidad de ambos partidos. Evidentemente a Pierluisi le dieron la zurra que le dieron porque no le creyeron el buen gobierno y la buena administración que llevaba. Y hay muchos electores del PNP molestos. Lo único que demostró esta primaria es que llegaron a su techo. A su techo en primaria. Hay más votos por ahí pero tiene muchos votos sueltos. Y lo dice quien vive en el sótano, el Partido Independentista. Oye, al 14, quintuplicamos. Tú estás casi encogido ahí. Pero vamos... Menos tú. Menos tú que eres líder de ese partido. Menos tú que eres líder de ese partido. Jennifer, védalo. Espérame el 5 de noviembre de nuevo para que te vuelvas a retratar. Fíjate, 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 fíjate. A Jennifer que lo vele. A Jennifer que lo vele porque ya le tiró a Fortunio. Le tiró a Ricky Rosselló. Le queda bonito el rojo. Cuidado, cuidado. Pero le vamos a quitar el aranjado. Pero le vamos a quitar hasta el colorado. Pero vamos a entrar en unos temas particulares. Porque no quiero dejar pasar el tema del desastre de lo que ocurrió anoche. Porque quiero oír el tema de energía eléctrica y de la Presidenta. Quiero ver si con estos números los partidos tienen oportunidades de ganar elección. Pero antes de eso, ¿por qué pierde Pierluisi a juicio de ustedes? ¿Por qué gana Jennifer? ¿Por qué pierde Zaragoza? ¿Por qué gana Jesús Manuel? Rapidito, Charlie. Vamos a empezar con el PNP. Sí, yo pienso que aunque hizo un gran esfuerzo el gobernador por tratar de venderle al país que todo estaba corriendo bien en su gobierno, la realidad es evidente. O sea, nada está corriendo bien en este gobierno. Para mí siempre me llamó mucho la atención que los ataques de Jennifer fueron virulentos a su propio partido. ¿Cómo se reconcilia eso? Porque podrá haber ahora unos diálogos y unas comunicaciones preliminares. Pero hay mucha gente herida con esa campaña de Jennifer González. Y definitivamente la gente que aporta al PNP, la gente que está en contratos con el PNP, Pues yo creo que hay muchas expresiones que uno ha escuchado. O sea, no se pudo convencer a la gente sobre la obra, es lo que tú planteas. Definitivamente que no. Tomá. No hubo manera. El director de la campaña alega que hubo un problema de movilización, ¿verdad? Hubo 20 centros de votación sin energía, hubo algunos que hubo que desalojarlos porque había lluvias, inundaciones. Y el problema de las máquinas que están obsoletas, que es un tema que hay que visitar. Pero son 30 mil votos, como quiera que sea. Por eso. Eso de alguna manera afectó. Así que el PNP hubiese tenido tal vez 350, 360 mil votos, que es mucho más. A pesar de eso, es un número dentro de un universo menor de electores en comparación con el del 2020. Pero la probabilidad de que ella aumentara en votos si hubiese habido más colegio era normal. ¿Por qué pierde Pedro Pierluisi? ¿Por qué pierde? Porque el director de la campaña lo adjudica a un problema de movilización. Pero es un problema de movilización o es un problema de un rechazo a un estilo de gobernar, a una lejanía de lo que es gobierno, a problemas endémicos que él no pudo enfrentar. Es eso. Lo que ocurre, Víctor, es que si usáramos esa métrica, pues entonces el rechazo de los populares fue más porque fueron 160 mil entre los dos. Sí, pero no se movió. Pero es que no estamos hablando de los populares. Pero yo sí. Pero yo sí. Pero está bien. Lo que te quiero decir a ti es que si le quieren adjudicar que la gente no fue a apoyarlo por eso, pues entonces no fueron los populares a apoyar a aquellos dos por eso mismo. Pero para entender bien, no hay un reconocimiento al día después de la derrota de ayer, no hay un reconocimiento de que se falló, como dice Charlie, en la obra, en la comunicación, en la campaña. Hay un elemento, hay un elemento. Yo creo que se apostó mucho al voto por adelantado. Y se generó y se creó un ambiente de que eso era, si Jennifer tiene una ventaja, la vamos a descontar con ese voto adelantado. Y yo no creo que eso resultó de esa manera. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, tengo que pausar, tengo que pausar. Ale tiene una pregunta, la dejamos en el tintero y voy a la pausa. Sobre la mesa, licenciado Tomás Rivera Chatz, usted estuvo en la calle y tuvo contacto con los electores del PNP. ¿Percibió esa derrota de Pedro Pierluisi? No. Se supone que me contará después de la pausa. Pero ya te digo que no. Bueno, voy a la pausa. Y Vito está loco por hablar. Venimos rápido con ese análisis y lo que pasó ayer y los pajaritos encima del sistema eléctrico. Por ahí está en el Sintrón, que venimos a hablar con él y también el alcalde de Dorado, Carlitos López. Kimberly, voy con Kimberly allá. Voy a la pausa, termino el pregame y regresamos rápido. Bueno, mis amigos, comenzamos a jugar pelota dura en nuestro horario estelar de las 7 de la noche y vamos a profundizar sobre las derrotas, las victorias y también el caos anoche en el proceso electoral. Alex Delgado, Denis Pérez, Víctor Rivera Hernández y sigo con nuestro panel de Charly Delgado, Tomás Rivera Charly y Don Víctor Galleza de Inocencio. Y Alex dejó una pregunta, aunque ya te la contestó. Repítela. Sí, no, sí. Se había percibido, ¿verdad?, en esos electores que quizás escuchaba... Yo estoy con Jennifer, yo estoy con frecuencia. Yo estimaba, y lo dije en varias entrevistas, yo creo que tú me hiciste en Noti1, que el margen que alegaban de victoria a los dos equipos no iba a ser así, que iba a ser mucho menos y así fue. El agotamiento de dos modelos. Siete años, ahora ocho, de administración del PNP, la gente está cansado, incluyendo un montón de PNP, o que eran PNP. Y el agotamiento del modelo político, el modelo político y modelo económico, esto no da más. Jennifer González se agarró del estribo de atacar el propio gobierno del PNP, porque sabía que eso era lo único que podía pegar. Esto no sube más, lo que tú dices, esto no va a subir más. Bueno, en cuanto a este tipo de eventos, muchos llevaron, a pesar de que se quedaron cortos. Rivera Shatz, sí, además de la razón de la movilización, la realidad es que los tres días previos a la realización del evento, aquí hubo apagones todos los días. Todos los días. Hubo apagones en medio de la elección. ¿Usted entiende que Luma fue un elemento determinante también, o el problema de generación eléctrica en esta elección? Pudieron haber sido muchos factores, de hecho, Edwin Mundo también habló de eso, sobre Luma. Así que, quien dirigió la campaña del gobernador fue él, y la movilización habló de Luma. Imagínese yo teniendo que ir a votar, o teniendo que decidir si voto o no, y no tener Luma, pues mira. Habló de Luma, sí. O sea, Luma fue o no fue un factor determinante en esto. Yo no sé si fue un factor determinante o no, pero pudo haber sido uno de los factores. Pero, como decía Denis, lo hemos analizado. O sea, tras todo lo que ha hecho Luma, que obviamente ha habido mucha inconformidad, el día de la elección... El pajarito en caguas. Y después la contestación del presidente, que si la tenemos me gustaría ponerlo un momentito, que un pajarito en caguas... Y una ramita de aurora boreal también. Como los anibalitos, como los anibalitos de Anibal. Añade las auroras boreales también, como factor. Y una expresión como esa ya le costó el puesto a un director. Por eso. Y no habían cerrado en los colegios electorales cuando Luma estaba diciendo en la excusa del pajarito. O sea, ¿tú te crees que alguien que no ha salido a votar quiere salir a votar? Bueno, en la votación de Jesús Manuel entiendo que se fue la luz votando él en ese momento. Vamos a ver lo que dijo el presidente de Luma. Vamos a ver lo que dijo. Hay específicamente 20.000 clientes sin servicio en este instante. ¿Por qué? Uno es la vegetación en un macao. Una bambúa tocó la línea, pues lo sacó de servicio. En caguas, un pajarito se paró en el lugar en donde desafortunadamente fue afectado. Esto no parece ni serio. Yo no sé si fue vendado o no un pajarito, pero... ¿Quién puede ser esto? ¿Pero qué fue? ¿Un ave? ¿Qué ave fue esa? Podría ser. Era un chongo, era un chongo, un chango. Pero el punto es, y para moverme otro tema rápido, porque quiero entrar con Kimberly, que tampoco estoy lista, me avisan para poder ir allá. El punto es, Jennifer acusó al gobernador de ser abogado de Luma. Y dijo, yo voy a defender a Luma, a fiscalizar a Luma con toda mi fuerza. Fue Luma, entonces el día de la prima, en la noche antes había 100.000 personas sin Luma y el día de la votación decenas de colegios sin Luma. ¿Fue Luma un determinante? Le pregunto a ustedes tres. Lo fue, Máximo, cuando el propio gobernador le aseguró al país que el día de ayer no iba a ocurrir esto. Sí, obviamente ocurrió a nivel de toda la isla, y obviamente pagó las consecuencias de ese punto específicamente. Tomá. Me parece a mí que pudo ser uno de los factores, si es determinante o no, no me atrevería a decírtelo. Fue uno de los factores, pero lo que fue determinante fue Jennifer pegarse al ataque de Luma y al ataque a Pierluisi. Pues le pegó. Voy con Kimberly, que está en el comité de campaña de Jennifer González. ¿Qué está pasando allí? Vamos allá. ¿Qué está pasando allí? Gracias, Ferdinand. En efecto, me encuentro desde el comité de campaña de Jennifer González. Y es que, tras la victoria histórica que básicamente tuvo ayer, ella desde muy temprano ha estado marcando presencia en lugares estratégicos. Se reunió con los alcaldes del Partido Nuevo Progresista y, de hecho, desde aquí tuvo reunión con los legisladores incumbentes y con los aspirantes. Vamos a ver lo que tuvieron que decir porque, de hecho, tuve entrevista con ellos. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Hay reconciliación? ¿No hay reconciliación? Es espectacular. Yo creo que lo que dijo el gobernador anoche fue un bálsamo para todo el liderato. Aceptamos la, o aceptó la victoria de ella. ¿Pero y a toda la gente que la llamamos embustera, traicionera? Mira, ella ha hablado con muchas de esas personas, allí nos informó en la reunión. Y como ella dijo, yo paso la página, que tú tienes que pasar la página para que esto continúe y tengamos un Partido Nuevo Progresista que sea triunfador en las procesadas elecciones. Hay que pasar la página y enfocarnos en los nuevos dichos que vengan adelante. Estamos unidos, somos un equipo ganador, punto. Ella ganó, yo tengo que respetar eso porque ¿quiénes votaron? Los miembros del PNP. Primer paso, conciliador, listo para seguir el trabajo para noviembre. Así que estamos en una sola página para el bien de Puerto Rico y ganar las elecciones en noviembre. Nosotros estamos listos, listos detrás de la Comisión de Residencia y Próxima Gobernadora Jennifer González. Ya las primeras terminaron, así que ahora vamos a trabajar juntos para el camino a noviembre. ¿Y a quién usted en dos solas primarias? A Pedro Pierluisi. ¿Y con todo y eso no hay aspereza? No, ninguna, la voluntad del pueblo se respeta. ¿Hay reconciliación? ¿No hay reconciliación? Bueno, el partido PNP va a estar unido camino al 5 de noviembre. Obviamente yo apoyé a Pedro Pierluisi, pero siempre lo dije. Eso no me daba ni derecho, ni nunca lo hice, de hablar mal de la Comisión de Residencia, porque era la vicepresidenta del partido Comisión de Residencia. Ella ganó, ganó en buena elite. Estamos todos unidos, como acabas de escuchar a mis compañeros y ver a mis compañeros y compañeras, Cámara y Senado, estamos todos unidos. Con nuestra próxima gobernadora Jennifer González Colón. Así que se pasa la página y comenzamos desde cero. Ahí lo viste, Ferdinand, todo aparenta ser pitches and cream, pero ciertamente luego de esa publicidad tan agresiva que se fue en contra, básicamente, de ambos candidatos, hay que ver si realmente hay una unidad. Regreso contigo. Decía Denise ahorita, no sé si Denise y A, le decían que ya Jennifer se está moviendo organizando reuniones, ese tipo de cosas, pero no sabemos si lo está haciendo el PPD. El PPD, tú decías eso ahorita. Bueno, yo no vi ese tipo de actividad hoy. De eso, hoy todavía no había, estaban tratando de lograr un encuentro en Zaragoza y Jesús Manuel. Decía, yo decía que eso es un poco ocupar el campo. Y Jennifer ha empezado a ocupar el campo desde ya. Ya, claro. Ah, sí, claro está, este tipo de reacción que estamos viendo es la reacción del liderato político del PNP, que sabe que con urgencia necesita aglutinar nuevamente su fuerza. Pero eso pasó contigo, eso pasó contigo. No, eso no pasó conmigo, definitivamente no pasó. Pero aquí donde hay mucha gente herida es en otras capas dentro de la dirección del PNP. Y ahí es donde van a tener que hilar fuerte para poder lograrlo. Déjame preguntarte, perdóname que te lleve al 2020, ¿verdad? No es fácil. Pero en aquel momento tú ganas, ganas contundentemente, 70% de los votos tú obtienes en aquel momento. 74%. ¿Tú llamaste las tropas para que vinieran, vamos reuniendo, como hizo Jennifer? Hizo todo. ¿Y todos los que perdieron, llegaron hasta donde tío o no se pudo dar ese proceso? En aquella ocasión, en lugar de llegar los candidatos, llegaron gente que estuvieron bien cerca a las campañas de los candidatos. Por lo tanto, lo que está haciendo Jennifer, ¿cómo lo ve? No, no, positivo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y obviamente en el Partido Popular hoy ha habido movimientos en esa dirección. ¿Hay movimientos? Sí, lo ha habido. El licenciado Ángel Sintrón habló de los alcaldes tapaitos, que le decían al gobernador que estaban con él, pero por lo bajo, realmente estaban con Jennifer González. Conozco de gente que estuvo... Casi todos los municipios los ganó Jennifer González. O sea, esos alcaldes cogieron de hasta el propio gobernador. Pues pienso que sí, porque te puedo decir personalmente, que conozco alcaldes PNP, que me decían, estoy figurando que estoy con el gobernador, pero... Pero siempre los hay. Rivera, o sea, básicamente lo que está diciendo Alex Delgado y que se ha repetido durante el día hoy, es que el equipo de Pierluisi recogió votos para Jennifer González. Votos adelantados. El voto adelantado que se recoge en el partido político, el elector decide votar. Sí, pero tú tienes una inteligencia ahí de adónde vas a buscarlo. Pero nadie puede dar por seguro que una persona va a votar por un candidato o por otro, ¿verdad? Así que... Lo que pasa es que hubo un mensaje bien fuerte desde el principio de que ese voto adelantado era un voto de Pedro Pierluisi que lo favorecía. El mundo lo dijo mil veces. Sí, ese fue el mensaje que se difundió. Y Ángel dijo, no te creas, él... Sí, sí. Es verdad, lo dijo. No te mandes, no te mandes. Voy con Colme, que tiene más datos. ¿Quién ganó en el PNP en todas las posiciones? Vale, vamos a repasar esos datos un momentito. Vamos, Colme. Así es, Felidan, en el Senado... Vamos al Senado y la Cámara de Representantes por Acumulación en el Partido Novo Progresista. En el Senado de Puerto Rico, el Partido Novo Progresista, don Tomás Rivera Chávez, dio tremenda pela. 171.673 la primera posición. La segunda posición para la senadora Keren Riquelme. La tercera posición también para el senador incumbente, don Gregorio Matías. Keren 146.102, Gregorio 122.098. En la cuarta posición, el profesor Ángel Toledo, 121.716. La licenciada Rosana Soto, la abogada motorizada. En la quinta posición, 104.559. Y Leida Cruz, que estuvo aquí con nosotros, 98.848. Es la sexta candidata oficial del Partido Novo Progresista en el Senado para las próximas elecciones. Antes de que vayas a la Cámara, déjenme la Cámara con Colbert. Lo que le quería decir a Colbert es que, fíjense, las estrategias de comunicación a última hora funcionan. Leida estuvo aquí la noche antes. ¿La noche antes? Llegó ahí, se paró, tuvo que esperar como dos horas, pero le cogió su turno al bate. Cuando la gente pensaba que era mejor estar con los tenis en la carretera. Que en vez de estar en una caminata, se vino a televisión. Bueno, yo no sé si le ayudó o no, pero ahí está. La vieron. Definitivamente la ayudó. La vieron. Definitivamente la ayudó. Bueno, es que bueno. La señora motorizada de Ricky entró. Dale, Colbert, para la otra parte. Vamos a la Cámara de Representantes para ver los números. Recuerden que estamos todavía básicamente en el 80% de los votos. En la Cámara de Representantes, en la primera posición, que estamos por aquí, Pichito Rezamora, 150.282. Fíjense que los incumbentes salieron favorecidos. En la segunda posición sale Don Gabriel Rodríguez Aguiló, 130.065. En la tercera posición, José Aponte, 125.050. En la cuarta posición queda Lourdes Ramos, 123.794. En la quinta posición, Tatiana Pérez, 117.151, quien ha apoyado a Jennifer González. Y en la sexta posición, también un legislador incumbente, José Che Pérez, 103.146 votos. Ese es el cuadro de los seis candidatos del PNP a la Cámara de Representantes. Realmente quien se distancia bastante es Pichito y los demás están más o menos en unos números bastante parejos. ¿Cuál es el efecto ahí, Tomás? ¿Cómo lo analizas? Estos dos análisis. ¿No entró más que uno del grupo de Jennifer en la Cámara? Había menos candidatos por acumulación que respaldaban a Jennifer que los que respaldaban. En el caso del Senado había solamente una que respaldaba a Jennifer, que era Marlene Maldonado. Que no salió. Que no salió. Y acá solamente entró una en la Cámara. Que es Tatiana Pérez, que es de Camuy y fue electa representante por acumulación. Aunque no van a obtener mayoría, interesante el tema si Gabriel Rodríguez Aguiló todavía sería favorecido por Jennifer. Sí. Bueno, tengo... Presidente, breve. ¿Está listo para una batalla con la abogada motorizada por la presidencia del Senado? No, no estoy listo, ¿verdad? Tengo que prepararme. Yo creo que va a requerir mucho tiempo. Yo espero que ustedes me ayuden. ¿Quieres usar este foro? Seguro. Cuenta, cuenta con eso. Si le fue bien a la ida, me tiene que ir bien a mí. La noche es que me ha hecho eso. Bueno, tengo que hacer una corta pasada. Voy a regresar con este mismo panel porque quiero traer a colación las expresiones de Edwin Mundo. No sé si ustedes escucharon esta otra parte de Edwin Mundo. Donde está planteando, lanzándole un reto a Jennifer y a los que prevalecieron. Diciéndole que si no se unen, la izquierda puede llegar. Vamos allá. Y aquí está Don Ángel Cintrón, que vamos con él ya mismo, pero voy con Kimberly, que está en el comité de Yerfe González. Adelante, Kimberly. Así es, así es, Ferdinand. Seguimos en directo desde aquí. Usted no se puede perder lo que viene al regreso aquí en Jugando Pelota Dura, porque se enfrentan cara a cara prácticamente. Ángel Cintrón y Edwin Mundo serán mejores amigos. Hay reconciliación. Además, ya reacciona Carlitos López, que tendrá que decir sobre esa victoria. Usted no se retire, está jugando pelota dura. Regresamos aquí en Jugando Pelota Dura. Edwin Mundo hizo unas declaraciones hoy muy interesantes sobre el futuro del PNB. Me gustaría un poco escucharlo para poder analizarlo. Puerto Rico tiene un problema y este partido se tiene que mantener unido. Nos corremos riesgos que en lugar de que gane el PNB de los populares, por primera vez gane la izquierda en Puerto Rico y esa gente gana y no hay más elecciones. Y eso es un riesgo que tiene Puerto Rico y esta gente tiene que unir al PNB y a Jennifer González para no perder las próximas elecciones y que en lugar de que gane un PNB y un popular, que cuando esos ganan, cada cuatro años hay elecciones, gane la izquierda en Puerto Rico y Puerto Rico no tenga más elecciones. Ahí tiene. Víctor, por qué se ríe. Bueno, porque es que en la campaña del Cuco derrotada hace 50 años, la Guerra Fría se acabó. Que el ordenamiento no esté en Puerto Rico. Es que él sigue con lo mismo de hace un año, pero ahora después de las heridas de guerra. Si se duerme el PNB, llega de izquierda al poder. Aquí lo que hay son cientos de miles de ex-PNPs y populares que van a sacar al bipartidismo de turnarse para hacer lo mismo. Eso es todo. Ese es el chiste. Ese es el verdadero chiste. Si él cree que estadistas o gente que cree... Ya no están con ustedes. Van a votar con el partido independentista y el Junto Comunista. No fueron a las primarias, no están con ustedes. Ya veremos. Aquí hay... Tú estás asegurado. Vamos a esperar el día 5. Tú estás asegurado. Yo te lo dije ante la primaria y aquí estoy. Estás asegurado. Y el día 5, aquí voy a estar contigo, Ferdinand. Invítalo, que no se vaya a... Estás asegurado como portavoz de la minoría PNP. Estás asegurado. Ya veremos. Puedo argumentar que hay otra... Hay una realidad en el país y no se puede tapar el cielo con las manos. Hay... Los dos partidos principales hemos perdido medio millón de electores. El PNP ha perdido medio millón. El Partido Popular ha perdido medio millón de electores. Esa es una realidad que no se puede tapar. Ahora, hemos ganado dos elecciones con el 30% consecutivamente y esta se perfila igual. Que hay electores sueltos, claro que sí, que lo está tratando de capitalizar, Victoria Ciudadana y el Junte. Pues esa es una realidad política con la que hay que trabajar. Se no se puede tapar el cielo con las manos. Esa es una realidad donde los dos partidos principales hemos perdido mucha gente. Esa pérdida de cada cual. Ahora que usted habla del PNP y del PPD. Ayer estábamos analizando la poca participación que hubo. Y pensábamos que quizás Proyecto Dignidad está teniendo un impacto real en el PNP. Y que el movimiento, y que el movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza está teniendo un impacto real en el PPD. Yo lo visualizo así. ¿Y usted, Tomás Rivera Sartre? O sea, usted no piensa que no le va a dar un céntimo de crédito a Dignidad. El PPD tiene más espacio para continuar ahí, claro. Pero si usted hace la pregunta y se contestan, pues no hay problema también, ¿verdad? Tomás, Tomás. Muy bien. La impresión que yo tengo es que el movimiento Victoria Ciudadana del 2024 es diferente al del 2020. En el 2024 está completamente hacia la izquierda y populares que creen en la unión permanente van a regresar al Partido Popular. Eso es un hecho también que no se puede tapar el cielo con la mano. O sea que ese Victoria Ciudadana no es el mismo del 2020. Este está en la izquierda. Tiene un punto. Este está en la izquierda. En el caso de Proyecto Unidad, en las primarias, los candidatos de Derecho y Conservadores prevalecimos. La inmensa mayoría. Y yo le aseguro a ustedes que Proyecto Unidad, con el candidato gobernador que tienen, va a sacar un porciento muchísimo más bajo que el que estuvieron en el 2020. Ahora bien, en las palabras de Edwin Mundo, más allá de esto del esqueleto y este tipo de cosas, no hay un dejo de una preocupación de una unidad genuina en el electorado del PNP como tú desees ahorita, Charlie. Correcto. Yo la veo claramente y la dejó Edwin ver en el día de ayer. La dejó caer. Sí, la dejó ver. La dejó ver claramente. Bueno, cualquiera tiene su opinión. Yo creo que al final, el día 5 de noviembre, ya veremos lo que ocurre. Para las próximas elecciones, ¿ven más espacio para que continúe una hemorragia de populares hacia otras colectividades? ¿O Jesús Manuel va a lograr retenerlo? No lo veo, fíjate. Este movimiento del Junte, quien generaba una, ¿verdad?, en el elector, era Lugaro. Lugaro no está presente en esta ocasión y se deja sentir al punto que ya tú ves que Manuel tuvo que salirse de la dirección y ahora corresponde al candidato, ¿verdad?, oficial de ese Junte, que dicho sea de paso no lo hemos escuchado mucho hablando ni de propuestas ni mucho menos de fiscalización en el país. Toda la semana sale, Charlie, y estabas muy preocupado por el debilitamiento de tu partido. Bueno, déjame incorporar a dos personas que tengo que decir, bueno, déjame incorporarlo, este, aquí está don Edwin Mundo y don Ángel Sintrón. Los amigos, los amigos. Ah, Edwin Mundo y don Ángel Sintrón, los dos directores de campaña, ¿cómo estás, Edwin? Bienvenido. Don Ángel, saludo. Hola, querido. Tengo que reconocer que ambos cumplieron su palabra. Exacto. Los dos me dijeron, el lunes, después de la primaria, vamos a estar aquí y cumplieron, les doy las gracias, igual que Tomás Rivera Chávez, que dijo, el lunes, pase lo que pase, estoy aquí, así que se los agradezco a todos. ¿Ah? Tomy Sabía. Tomy Sabía. Bueno, hay mucho que hablar con ustedes. ¿Quién llevó las donas, finalmente? Ah, Luis Pérez Sintrón. La llevó Ángel a la noche. 25 cajas allí para que se le dara la noche. Bueno, voy a hacer una corta pausa y regreso con un buen análisis con estos dos buenos amigos. Pausamos. Gracias a los compañeros acá de Paren Político. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Bueno, vamos al mambo rápido. Aquí está don Edwin Mundo, está don Ángel Sintrón. Saludos a los dos ya, oficialmente bienvenido. Saludos a Ángel y a ti, fue el día del panel. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Tan vivos? ¿Tan tranquilos? ¿Han dormido algo? ¿No han dormido nada? Yo no he dormido todavía porque estaríamos a las cinco y media de la comisión. Ángel nos despertó a las seis. Así que hemos seguido en la tarde trabajando en la comisión. Así que esta noche es que dormimos. ¿Y Ángel? Yo dormí hora y pico y no fue Alex, pero hubo otros que me despertaron también. Este Jonathan hizo lo mismo conmigo. Y tú también, correcto, y tuve que salir corriendo de casa para tener a Edi también que anda por ahí y tratar de trabajar en el día. Bueno, un poco complicado. Bueno, pero me gustaría entrar en materia. Obviamente, todo el mundo se quedó esperando el voto adelantado. El voto, ese famoso voto que supuestamente le iba a dar la victoria al gobernador. ¿Qué pasó? Todavía estamos contando, lamentablemente, varios factores. Primero, el correo se colgó. Hoy llegaron 1.500 papeletas más, 536 papeletas más. ¿No se pueden contar? Sí, se pueden contar porque tienen matasellos del 1 de diciembre, del 2 de diciembre. Y se pueden contar. Cuando yo salí de nuevo para acá ahora estaban todavía los muchachos. ¿Dónde es junio? Perdón, de junio. Estaban los muchachos contando allí, sacando de sobre. Y lo segundo es que el sistema que la comisión escogió para transmitir ese voto fue el peor. Ellos decidieron que iban a esperar a que estén los 114 precintos contabilizados y pasados por máquinas para poder transmitir. ¿Qué pasa? Al hacer ese tipo de decisión, Culebra, que tenía 9 papeletas, no lo puede transmitir hasta que no cuente los 114 precintos. Hoy, cuando yo vine para acá, faltaban 8 precintos. Villalba, Estaba en Mesa, Mayagüez y creo que Atillo, eran los que estaban en Mesa, los que me acuerdo ahora. Cuando se cuenten todos esos precintos, en algún momento del día de mañana, la comisión va a poder apretar el famoso botón y en lugar de transmitir uno a uno los precintos, van a subir los 114. ¿Eso no se pudo, no se pudo, no era previsible que eso iba a ocurrir? No, porque es que todos entendíamos. Sabemos que las papeletas iban a llegar a tiempo y siempre pensamos que lo que pasó iba a pasar, pero que no iban a llegar las papeletas. Nosotros tuvimos que enviar las campañas, 10 mil papeletas que el correo devolvió sin llevar a la casa de la gente, a la casa de los electores para que los electores votaran y pudieran llegar a la comisión. Y eso llegó a las últimas, ayer domingo. Ahora, la gente, los votos que se supone que llegaran a favor de Pedro, de votos adelantados, no llegaron. Llegaron. Pero no la cantidad que se habló, porque lo que decía Ángel era que no te confíes, que todos son tú. Vamos a verlo al final, lo que pasa es, Ferdinand, que tanto la campaña de Jeffrey como yo pensábamos que iban a votar 400 mil personas. No votaron 400 mil personas. Nuestra campaña pensaba que los votos de la comisionada iban a ser entre 150 y 160. Y si nosotros llevábamos de 200 a 220, íbamos a poder prevalecer en la primaria. Siempre contamos con estos 60 mil votos adelantados. Pero, lamentablemente, nuestra movilización no funcionó. Lo tengo que decir, tratamos. Uno puede pensar que la lluvia afectó un poco, por eso no puede haber afectado tanto. El mensaje de la otra campaña de decir que andábamos por mal camino, yo creo que tuvo algún efecto, aunque equivocado. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene 129 mil empleos más, tiene más desarrollo económico. Pero ellos fueron efectivos en vender ese tipo de cosas, que ahora tendrán ellos que cumplir bajando la luz a los puertorriqueños, sacando la luz. Y espero que nos lo bajen a 15 centavos el kilovatio. Ángel. Mira, yo creo que ya la primaria pasó y yo creo que ya las controversias quedaron atrás. Así que yo creo que no es momento de entrar en más controversias. Yo creo que el pueblo ya habló, ya adjudicó. Ya hay ganadores y otros compañeros que no tuvieron la misma suerte. Yo creo que sobre eso es que tenemos que construir. Así que yo no siento que hay que entrar en ese tipo de controversias ni explicaciones. Evidentemente, el voto adelantado, como yo dije previamente al domingo, se iba a comportar similar al resto del voto de Puerto Rico. Y eso fue esencialmente... Siempre habíamos dicho aquí en este programa que el puntapié de este evento electoral iba a ser el voto adelantado. Hoy nosotros tuvimos una situación con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que simplemente se niega a asumir una responsabilidad sobre esto. Y aunque no quiso directamente atacar al PNP, dijo que cada cual tiene su voto adelantado y rige su proceso. Yo creo que tenemos el audio. Eso es correcto. Está bien, pero es que el problema es que a la larga, a las 10 de la noche no sabíamos, con menos de 400 mil votos, quién había ganado con certeza. Entonces estamos dándonos de que tenemos un proceso elegante, rápido, tecnológico, y no lo es. Aquí hubo gente contando a palitos, lo dijeron aquí en el programa de ayer. Eso es falso. Pero aquí hubo gente que lo dijo. Eso es falso. Pero yo escuché la entrevista esta mañana y con lo que tengo que ocurrir es que, en mi humilde opinión, la presidenta, a quien la conozco muy poco, ha sido extremadamente tímida en ejercer liderato en el proceso. Yo he sido comisionado electoral, igual que Edwin lo ha sido. En mi caso en primaria republicana, no en la primaria regular o en evento regular. Y eso siempre se comparte con el presidente de comisión. Yo compartí con Melesio varias elecciones de esa. Es que Paz descanse. Y Melesio, como presidente, ejercía liderato y otros ejercían liderato. Intervenían en el proceso. Aquí ella no hizo nada. Yo siento que lo digo con respeto, fue muy tímida. Ella aceptó que no entró al salón nunca. Si no lo sé, yo escuché la entrevista. Hay preocupación en el Partido Nuevo Progresista de que no pudieron llegar básicamente a lo que era la expectativa. Hay una preocupación institucional en cuanto a eso. Porque he visto durante el día, literalmente, se los tengo que decir, a mucha gente excusando por qué no sé por qué el partido de mayoría, donde el gobernador corría y la vicepresidenta comisionada corría, no pudieron llegar a lo que era un número que daban como algo dado. Hay una preocupación institucional. Lo real es que el PNP llevó el doble que llevó el Partido Popular. Sí, sí, pero más allá de eso, porque para ustedes el Partido Popular está muerto y para mucha gente estará muerto, ¿verdad? Así es. Pero estoy hablando de ustedes, lo que les toca a ustedes como partido. Bueno, yo creo que sí, pero hay que hacer ajustes. Ahora le corresponde, como dije ahorita, a la campaña de la comisionada, hacer los ajustes. Hay que ver en esos municipios donde la participación fue baja y tenemos alcaldes de ambos lados para la movilización. Yo creo que hay que volver a afinar unas cosas, pero lo importante es que estamos a tiempo y ellos vieron lo que falló en su campaña y lo que falló en la nuestra y lo pueden ajustar. ¿Usted va a incorporar el del mundo? ¿El del mundo se va a incorporar a la campaña? ¿Qué va a hacer el del mundo ahora? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Pues mira, te vas a aburrir. No, no te creas. Voy a cogerme dos semanas, voy a ir a Ocala, a una subasta de caballo muy pronto, voy a estar en lo que me gusta. Y si Jennifer te llama, te dice, mundito, vente para acá a ver si... Yo había decidido el año pasado, en octubre, dejar muchas cosas para hacer lo que quiero hacer. Quiero escribir dos libros, uno de mi vida en el Capitolio. ¿Y otra de caballo? Y otro del deporte, mi participación del deporte. Voy a trabajar en esos dos libros, hay un capítulo extraordinario sobre las presidentas de la Cámara. Lo voy a escribir y cuando lo tengamos... ¡Anda! ¿Y cuándo sale eso? Por ahí viene. Vamos a empezar ahora en septiembre a escribirlo. ¡Anda! ¿A quién se le pararon los pelos? ¿De quién? De las presidentas, no de las presidentas. Licenciado Sintrón, hasta ayer, durante el día, la campaña Jennifer González estuvo diciendo que el gobierno no funcionaba, que Puerto Rico iba por mal camino, que el PNP había traicionado al pueblo. Y usted está diciendo, olvídense de eso, ya la primaria pasó, borren ese chip de su memoria. O sea, eso es así de fácil. Hago la salvedad de que Jennifer nunca dijo que el PNP traicionaba al pueblo de Puerto Rico. Haciendo esa salvedad, obviamente las cosas que se plantearon son cosas que el pueblo siente y cosas que hay que atender. La campaña de Jennifer estuvo centrada en cómo el pueblo se siente indistintamente de si a mí me gusta o no me gusta. Y si yo quiero tratar de defender o no defender la administración actual, tiene que haber unos cambios de estilo, tiene que haber unos cambios de prioridad. Eso lo pregunto porque esos sonidos ya están. Y viene ahora una campaña de PPD, del Bulte de Independentistas sobre el PNP. Ellos podrán tratar de imitar al PNP y nunca van a lograrlo. Jennifer hizo un planteamiento público que prevaleció y el pueblo lo avaló. Tiene que haber un cambio de estilo, un cambio de gerencia, un cambio de prioridades y eso es lo que va a suceder en enero cuando ya gane en noviembre próximo abrumadoramente. Con un sí y un no, porque me tengo que ir corriendo. Luma fue determinante de esta elección. Luma le costó la dejota del gobernador. La última, yo no voy a decir que Luma fue lo único, pero la última semana de los apagones, 70 mil, el día de la primaria, tiene que haber afectado en algo. Muchos factores, ese es uno de muchos factores, muchos factores. Bueno, gracias a los dos éxitos, como siempre, ya seguiremos hablando con ustedes durante todo este proceso, que sin duda alguna, bueno, pues falta la parte más importante, ganar la elección, así que queda mucho por hacer. Voy a pausar, aquí está Carlitos López, señores, vamos a hablar con Carlitos López, que anda por aquí desde temprano, con una sonrisa que no se la quita nadie. No trajo, no trajo chicharrón. Trajo chicharrón. Sí está, Ferdinand, él está muy contento. Ya, ya habló con Tatito. Bueno, no, 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 no me conteste, porque al regreso nosotros les traemos todos esos detalles. Yo estoy contentito, Puerto Rico, dorado en la mano. Ay, ay, ay. Puerto Rico está contento. Y de hecho, usted participe en nuestra encuesta, claro, que estamos preguntando, está de acuerdo con los resultados de las primarias, aproveche y escanea el QR code, que al regreso venimos con el alcalde, no se retire. Margarita. Con la mancha y con más fuerza. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otra Dura y con el 75% de los votos. Una, pero un abuso. Margen gigante está Carlitos López, alcalde de Dorado. Carlitos, ¿cómo estás? Pues, mija, imagínate, a toda mancha, contento. Le doy las gracias a mí. Está sin voz, ya, está sin voz. Pero está celebrando no solamente Dorado, sino todo Puerto Rico. ¿Ah, sí? De que resolvimos un problema y que ya es cosa del pasado. ¿Qué problema? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente Puerto Rico había sufrido todos los desmanes de este señor y yo dije que yo lo traje y yo lo sacaba. Lo cumplí con hechos y no palabras que es lo que yo siempre he hecho. Usted lo que dice es que usted le resolvió un problema al país sacando a Tatito Hernández del panorama político. Todo el mundo sabe que ha sido un inconsecuente como presidente de la Cámara. Y lo que ha hecho es mucho daño, no solamente a Puerto Rico, al Partido Popular, pero a Dorado en 12 años no nos ayudó. Pero usted mismo se está adjudicando que lo traje. Usted le traje un problema a Puerto Rico. Bueno, lo recomendamos en un momento dado, pero no cumplió. Y como no cumplió, eso es como un dirigente de béisbol. Tú pones un pitcher, si sale Bolón hay que sacarlo. Pues lo sacamos. ¿Salió Bolón? ¿Salió Bolón Tatito Hernández? ¿Sintió usted necesidad de sacarlo entonces? Claro. Todo Puerto Rico quería eso. El proyecto, que eso estaba ahí, que le iba a ganar esa elección. Y mucha gente decía, tiene a Carlitos jorado. Carlitos está asustado, está corriendo. Allí estaban hechas hasta las tumbas ya. Eso está claro. Después de nueve elecciones, yo no sabré leer en la calle. Además, yo dediqué mi vida a servirle a Dorado y lo voy a seguir haciendo. Y él no hizo nada en 12 años. A los electores que eran popular, le llamamos a que las puertas están abiertas. A los cerca de 500 que metió fraudulentamente con la hoja de afilación del PNP, pues que se queden donde le tocan. En todos los pueblos donde hubo controversia electoral. Y a él, que no aportó nada en los 12 años, recibió un voto precisamente de que está excluido. Porque el país no lo necesita, ni Dorado tampoco. Carlitos, en todos los pueblos, en todas las elecciones, en todos los procesos electorales del día de ayer, el que perdió llamó o el que ganó llamó. ¿Él lo llamó a usted? Pero ¿cómo tú crees que me va a llamar? Y usted lo llamó a él. Si a mí me prometió aquí, yo decía, voy a estar aquí. ¿Quién es el que está aquí? El alcalde de Campo y Pueblo, el que le sirvió a Dorado, el que fue mucho chichajón parmellado, el que está aquí. ¿Ok? Eso es lo que pasa. No se han hablado. No se han hablado. No se han hablado y para usted murió. En 12 años, él nos dio la espalda y traicionó a Maguayo. Mira, él venía, yo soy de Maracayo, la pela más grande de los colegios fue de Maguayo, porque él traicionó a Maguayo y no buscó la solución del chorro de Maguayo. Y lo hemos tenido que trabajar nosotros solos. ¿Qué le dieron nada? Estamos felices y vamos a seguir trabajando ahora, implementando la visión de Dorado 20-35. Yo me imagino que esa calle donde vivo Tatito no verá a Brea en buen tiempo. Pues negativo, negativo. Lo que no, lo que no, lo que en esa calle, lo que no podían verlo era él, porque ni los vecinos lo querían. Bendito alcalde, cojale la basura por lo menos. El Dorado, ¿y qué va a pasar con él y Rolón? Pero mira... ¿Y si ahora se oren Tatito y a Erick Rolón? A Erick, me dice, estaba Gualdemar, estaba Jovito. Esos son nombres extraños para Puerto Rico, pero son gente que yo he derrotado. A Erick Rolón le tuvimos que hacer un cartel de bienvenida, porque en octubre fue que se inscribía en Dorado. Y entonces, no saben nada de Dorado. Allí rápido la gente dice, jadicaron a un estrategiestre, tú sabes, porque lo trajeron así. De hecho, estaba en la campaña de P. López Luisi. O sea, que Carlos López se va... Y allí el PNP estaba de brazos caído, porque el liderato lo sacaron. Carlos López se va de la alcaldía cuando él decida irse, no porque nadie lo va a sacar. Eso no es así. Eso no es así. Primero, la gloria es de Dios. El Dios del cielo y de la tierra me ha apoyado. Y segundo, el pueblo me ha reafirmado. Después de 36 años, ganar por 75%, algo bueno está haciendo mi equipo de trabajo. Este es su último cuatrienio. Y este servidor, por el campo y por el pueblo. Este es su último cuatrienio. No, eso... Este es el que voy a empezar en los próximos seis años. En los próximos seis meses. Está buena esa constitución. Mira, pero hay una cosa importante que yo quiero aprovechar. Está bueno. Quiero ser la voz de Puerto Rico. Ay, ay, ay. El gobierno no se puede parar. Al señor gobernador, que lo considero servidor público y mi amigo, tiene que seguir corriendo la gobernación. Aquí no pueden estar... No se puede quitar nadie. Ni cobrarle al pueblo porque no salió electo. Y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que reestructurarse porque fue un abuso lo que hicieron con los envejecientes, con las personas que no podían estar tres horas. Ahora, ¿cómo van a mandar a un colegio una máquina y, pa' colmo, no funciona? Deben meter... Fue un desastre, Tecadito, fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre. Todo el mundo lo dice. Tienen que meter más máquinas y eso de los votos por adelantado, eso lo deben trabajar con mucho más tiempo. Y los votos por cogeo, que aquel don Jamón le enseñó matemáticas a aquel porque le daban para ir y para abajo y decía que con los votos por cogeo ganaba. Tienen que buscar letraba para que no haga fraude. Bueno. El del Chavo del Ocho. Bueno. Que explica, mira, tengo aquí una cantidad y otra y nadie... Déjame, déjame... El ridículo que venía aquí a explicar que ganaba por 1.100 votos. Mira, Carlitos, déjame incorporar a Fernando Sarabria, que es candidato... Triunfó en la candidatura de representante por listito. Candidato de representante por Guayama. Fernando, saludo. Va a haber buena trova allí, hombre. En la capa de representantes. Cultura para mi distrito 30, Arroyo, Guayama, Salinas y Santa Isabel. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo lograste? Estoy regocijado. Mi equipo de trabajo hizo un trabajo fenomenal. Salimos favorecidos. Esperamos que cuando termine el conto de votos estemos prevaleciendo por mucho más de 2.200 votos. ¡Wow! Muy bien. Ganamos todos los colegios. ¿Ganaste para por más que Carlitos? En todos los pueblos. Gracias a Dios. Gracias a Guayama, Arroyo, a Salinas y a Santa Isabel. Aquí estamos para trabajar y echar el distrito por delante. ¿Eso es la cámara de representantes? Para la cámara de representantes. Muy bien. Y obviamente, me imagino que... Y te pido de favor que lo hagas. Si llegas allá a la cámara, vamos a impulsar la música nuestra, vamos a impulsar la cultura, que me imagino que tú... De esa cuna vengo yo y el distrito puede estar totalmente seguro de que vamos a impulsar la cultura y vamos a hacer buen desarrollo económico. Me alegra saberlo y mucho éxito. Ya hablaremos a lo largo del camino. Amén. Éxito. Voy con Kimberly. Adelante, Kimberly. Gracias, Fertina. Nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, si está de acuerdo con los resultados de las primarias. Un 84% indicó que sí, mientras un 16% indicó que no. Gracias a todos por participar y al regreso tenemos un tema muy interesante. Se imagina, vivir en Europa. Eso está buenísimo. Adelante, Margarita. Bueno, mis amigos, quedan 19 días para el gran evento allá en el Estadio Irán Bison de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. La gran feria de autos antiguos con más de 2.000 autos en exhibición. Una competencia para escoger el carro más importante, más hermoso de Puerto Rico por la Copa San Juan. Willy Rosario, Grupo María y muchos invitados. Una gastronomía tremenda y muchas actividades para toda la familia entre APRT y que consigan los boletos. Desde mañana vamos a empezar a hacer unos sorteos para empezar a premiar a nuestra gente, a nuestro público, regalándonos unos boletitos. Así que pendiente, todos los días vamos a estar en ese proceso. Bueno, vámonos para Madrid. Bueno, un puertorriqueño que se ha ido a Madrid. ¿Verdad que sí? Vámonos, vámonos. Y ha hecho grandes cosas por allá. Es profesor de la Universidad Complutense y está aquí con nosotros el buen amigo Ernesto Tito Chévere. Ernesto, saludos, bienvenido. Hola, hola. Bien, saludos. ¿Cómo se ha organizado la comunidad puertorriqueña allá en Madrid? Bueno, pues vine a presentar un proyecto que se presenta mañana en el MAC a las 7 y 30 de la tarde, donde narramos, porque somos un equipo, cómo la comunidad puertorriqueña se ha ido consolidando a partir del huracán María, porque los puertorriqueños han estado en Madrid por mucho tiempo, nosotros no nos inventamos la rueda, ni mucho menos. Tenemos gente aquí que ha estado por ahí. Pero, sin lugar a dudas, el huracán María fue un punto, un momento determinante para nosotros en cuanto a consolidarnos, a unirnos, para inicialmente empezar a enviar una ayuda a Puerto Rico para la reconstrucción. ¿Es grande la comunidad boricua allá? Es intermitente. Es decir, gente que se quede viviendo allá no es demasiada. Pero hay unas olas semestrales de estudiantes que van a hacer intercambios o maestrías. ¿Y de qué se trata este documental? Cuéntame. Bueno, pues lo que decían, el documental trata de cómo, luego del huracán María, pues el documental se llama De la Nostalgia a la Acción Boricua en Madrid. Nosotros, todos los que hemos vivido fuera de la isla, extrañamos la isla. Entonces, nosotros no somos la excepción. Entonces, por un lado, narra esa historia de cómo, a raíz de esa nostalgia que se viene generando por vivir fuera, vivir lejos, luego del huracán María, nosotros decidimos intentar buscar maneras de ayudar a la isla. Entonces, creamos este proyecto que se llama Solidaridad para Puerto Rico. Empezamos a reunirnos, a desarrollar iniciativas, actividades para recaudar fondos e enviar a la isla. ¿Y va a ser cuándo la presentación? ¿Mañana dónde? Mañana, en el Museo de Arte Contemporáneo, a las 7 y media. Eso es, como le ha dicho a la gente, first come, first serve. Eso es, en orden de llegada, si llegaste tarde, te quedaste fuera. Entonces, pues, soltamos a la gente que llega temprano, también avisar que el jueves también va a haber una presentación de documental, pero más sobre el asunto palestino y el jueves que viene también. Así que hay un ciclo de cine, ya no se ha acabado en el MAC. Muy bien, Ernesto. Éxito. Ya hablaremos por allá y siga ayudando a los boricuos desde allá, desde la madre patria allá en España. Yo voy a ser representante de Pelota Dura mañana en la actividad. Ah, mira para allá. Ah, yo quiero ir a Madrid. Señores, gracias. Gracias, tremendo programa. Se los agradezco a todos. Mañana seguimos jugando Pelota Dura, los dejamos con la gente desde la bóveda. Cuídense.